Escándalo En la rutina andamos por las esquinas evitando el que mira Mi cuerpo no se acostumbra a esta muerte penumbras que es más fuerte que un volcán Y escondidos en la luna no se puede continuar Por desgracia o por fortuna no se deja del amor Escándalo, es un escándalo 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 Escándalo, es un escándalo